José Luis Jaimerena es el director del Movistar Team aquí en el Giro de Italia. Le quería preguntar, primero que todo, antes de felicitarlo por la etapa de Inchausti, de cómo ve al equipo cuando no están Nairo ni Valverde, cuando tienen que liderarlo otras bases importantes como las que tiene acá. Bueno, no cabe duda de que el equipo cambia, cambia bastante cuando no están tanto Nairo como Alejandro, pero a la vez es una oportunidad para otros chavales jóvenes de poder tener eso, como digo, unas oportunidades que cuando están los otros dos es más complicado. Bien, el proceso de Dager que lo trajo por primera vez a una carrera de tres semanas tan exigente como el Giro, ¿cómo va viendo la evolución del corredor en el equipo? Bueno, la verdad es que no ha tenido suerte en el inicio porque se cayó y está aún superando las secuelas. Y lógicamente hasta ahora no le hemos podido ver todo su potencial. Yo creo que esperamos que con el paso de los días vaya mejorando y a ver si para el final puede tener por lo menos la salud bien, que teniendo la salud bien, pues podamos ver el Dager ese que pensamos que se le podía dejar mostrarse. Sí, por supuesto. De lo que lleva él en el equipo, José Luis, ¿le han visto como qué características para qué tipo de terrenos, qué clase de corredor creen que puede llegar a ser él? Bueno, es un ciclista que se defiende, yo creo que bien en todos los terrenos, la subida, pero también le hemos visto hacer buenas etapas, el año pasado en carreras que no eran las mejores para él por sus condiciones, como el Eneco Tour, carreras por Alemania, perdón, por Holanda, por Bélgica, con pavés, con repechos, que no es lo de sus características, pero sí que le veíamos que se defendía bien y bueno, pues está en un periodo de formación, por eso nos gusta a los chavales jóvenes llevarle a todo tipo de terrenos, aunque no sean los suyos, como es el caso, igual que él se defiende mejor en la subida, pues que vayan conociendo, que vayan haciéndose y que vayan formándose también en esa carrera para llegar un poco a buscar su sitio, pues nos gusta eso, que prueben otra serie de terrenos, pero bueno, pues de momento, lógicamente, su terreno más propicio puede ser la montaña. Le pregunto por Nairo, el año pasado ganó acá, este año la expectativa es muy grande en el Tour de Francia, ¿cómo le pido una opinión de cómo puede llegar? Bueno, está claro que con Nairo, pues hablar de Nairo es hablar de que es un hombre que está en una situación que puede aspirar a todo, pero dentro de eso también tenemos que ir con un poco de tranquilidad, que es un ciclista joven que aún está también adquiriendo experiencias así, pero bueno, ya le hemos visto hacer cosas muy buenas, como ganar el Lío del año pasado, y este año, pues bueno, su objetivo es el Tour, pensamos que puede estar, que está capacitado para luchar por estar en el podión, está claro que se va a encontrar ahí con competidores muy fuertes, ¿no?, y va a ser difícil, pero bueno, lo que lo hemos visto hasta ahora es que es un hombre que sabe prepararse bien, sabe gestionar bien toda esa presión, y bueno, pues ahora le toca, en este descanso de preparación previo al Tour, pues ponerse bien, y yo creo que luego en el Tour pues será protagonista una vez más. ¿Difícil quitarle este giro al contador? Bueno, todavía no lo tiene, estamos en la, hemos hecho la octava etapa, es el favorito, pero también hay otros ciclistas como Aru, como Porte, yo no descartaría tampoco a Rigoberto, ¿no?, que aunque no ha tenido un comienzo muy bueno, pero sabemos que esto, pues son, quedan dos semanas y uno puede cambiar y puede mejorar, y aunque es el máximo favorito, pero vamos a, bueno, que los demás también se lo pondrán difícil, seguro. Gracias José Luis, muy amable por atender a la Federación Colombiana de Ciclismo. Muchas gracias a vosotros por el interés y por el seguimiento. Vale, venga, gracias, voy a ver si está.